Recorriendo nuestra provincia, acá en la localidad del Talar, hemos sido recibidos por los concejales, quienes nos han planteado las distintas inquietudes que se está viviendo y que se ha incrementado en este último tiempo. Una de las preocupaciones más grandes que hay es en el tema de salud pública, donde el hospital no está dando respuesta a la comunidad. Han vivido un caso muy dramático en estos últimos días con la pérdida de una criatura. La falta de atención por parte del hospital ha causado una pérdida irreparable a una familia de esta tierra. En este caminar por el pueblo nos plantean la inquietud de que se ha agravado el tema laboral, donde la gente plantea la necesidad de la presencia del Estado en el Talar, ya que desde hace tiempo, donde supuestamente iba a haber un trabajo mancomunado entre la Nación, la provincia y la municipalidad, no se ha dado respuesta a la gente en estos últimos años. Al contrario, se ha incrementado la falta de trabajo, se ha incrementado la falta de presencia y dar respuesta a los habitantes del Talar. Nos llevamos la inquietud de que tenemos que trabajar mancomunadamente para que la unidad acá en el Talar lleve a un gobierno justicialista que mire y que dé respuesta a quienes habitan esta tierra ramaleña.